En el oriente de Antioquia hay gente jugante que madruga a trabajar A través de sus montañas nos enriquece toda su diversidad Somos cultura, somos oriente, somos progreso siempre creciente Así es oriente y así es su gente Juventud, educación, la alegría que se siente y su pasión Así es mi tierra, así es oriente La democratización cultural viene transformando el territorio del municipio de Río Negro Con todos los procesos de formación como vimos en una emisión anterior Así como las artes plásticas, la música, el teatro y todo aquello que desde la Dirección Operativa de Cultura Impulsan para la inclusión de toda la población La Escuela de Iniciación de Arte de Río Negro Ofrece varios talleres fundamentados en dibujo Acuarela, acrílico y óleo Para niños, jóvenes y adultos mayores Con lo que transversalmente se entiende toda la población del municipio A través de la historia de nuestro municipio de Río Negro Nos hemos podido dar cuenta Que en él se han generado grandes fundamentos artísticos Y que a través de la historia se han fundamentado grandes seres Como lo son Ricardo Rendón En la parte de artes plásticas Y que en nuestros talleres que demoremos Fortalecer a nuestros niños, jóvenes y adultos Para que fundamenten su historia también Y se inspiren a través de las artes plásticas Pues aquí estamos pues trabajando lo que es el dibujo Pues con lápices, con pasteles secos Y hemos visto hasta el momento Ahora también hemos visto escultura con arcilla Y en este momento pues estamos ya empezando a trabajar la pintura Con acrílicas en este momento Pero ya las, pues en dos o tres semanas Vamos a empezar con óleos Por ejemplo el pastel, el pastel seco Los alumnos que yo tengo es la primera vez que lo manejan Entonces pueden conocer pues otros tipos de dibujo Y no, y luego hay muchos que les gustan Pues que vienen acá porque les gusta la pintura Y quieren mejorarse Y hay para todas las edades de muy pequeños Para que empiecen ya como a abrirse la mente Y luego adolescentes y también para adultos Empecé a dibujar con palitos y figuras como cabezas Y empecé a hacer los cuerpos de los muñequitos Integrando las bellas artes El teatro también es escenario de expresión de la cultura rionegrera Gracias a cuatro talleristas que forman en teatro clásico y callejero Quienes con sus semilleros en escuelas Comunidades rurales y la cabecera municipal Se proyectan para grandes eventos Cuando hablamos de teatro Hablamos de un intento nuevamente Cuando en nuestro municipio surge el grupo Santas Tablas Eso hace una importante representación de Río Negro En varios certámenes Pero nos damos cuenta que el grupo termina De este modo cayendo así también esta arte del teatro Hicimos una nueva propuesta de talleres y de socialización Y nuestro nuevo tallerista en este momento Está potencializando esta arte Ya con invitaciones a certámenes nacionales en Caldas Para lograr transformar el territorio con la democratización cultural La Dirección de Cultura incluye en sus proyectos Los sectores especiales La población en situación de discapacidad Y adultos mayores Y poblaciones en minoría De donde se han encontrado grandes exponentes En diferentes expresiones Nosotros nos hemos sentido muy bien Porque es una oportunidad para todos los niños Que se puede decir que son discapacitados Aprovechan más bien su tiempo Y sí, es una oportunidad muy buena para el desarrollo de ellos Nuestra administración ha sido pionera en los programas de inclusión Y Cultura no está conversando de una manera diferente A través de nuestros programas de inclusión Hemos generalizado y hemos tratado De convocar personas con discapacidades Y también adultos mayores a nuestros proyectos Como lo son la UAI En donde se está realizando un taller de teatro Y en las casas del adulto mayor Donde hay un sinfín de proyectos Como la tuna, la rondalla y varios de danza El programa de canto y coro Es un ejercicio de cohesión social Que haciendo parte de la democratización cultural del municipio Recoge por todo su territorio Un sinnúmero de talentos Lo cual le da a Río Negro La denominación de ciudad cantante Bueno, con el programa de canto y coro del municipio de Río Negro Estamos llegando a muchos lugares Estamos descentralizando todos nuestros programas Estamos llegando a veredas, acciones comunales A instituciones educativas Y a hogares infantiles Con el canto, con esta maravillosa herramienta Que nos permite expresarnos Donde todos hacemos el uso de nuestro derecho Todos tenemos algo que decir Así que el canto es una maravillosa oportunidad Estamos llegando a todos los rincones de Río Negro Con este programa Desde la Secretaría de Cultura Invitamos a todos a que canten Que se expresen Porque todos tenemos derecho A expresarnos con nuestra voz Me siento muy contenta de poder Hoy pues como madre Que tengo aquí dos hijas Y las cuales se han beneficiado Grandemente con este programa Tan maravilloso De la alcaldía La Casa de la Cultura Para mí que vengo de Medellín En hace poco busqué un lugar Donde mis hijas pudieran desarrollar La parte interna que tiene en su espíritu Me acerqué a la Casa de la Cultura Me orientaron Y hoy me siento muy contenta Porque creo que es una forma muy bonita De motivar los niños De ayudarles en todo lo que es La realización personal Y esto es algo que hay que seguir promoviendo Que hay que seguir apoyando Y creo que es un apoyo De toda la sociedad De todos los padres De todos los profesores Y de lo que es la parte del gobierno Que está prácticamente Llevando como la tutoría De este programa La democratización Es entonces en la actual administración Del municipio de Río Negro El proceso mediante el cual Se trasciende a la periferia En veredas Y barrios marginales Atacando así el origen De algunos problemas de ciudad Donde el arte Y todas sus expresiones Transforman el territorio Desde el quehacer cultural Mami Mami, ya me voy para el colegio Bueno Mami Hoy me quedo hasta tarde Porque me toca Que se dibujó ¿Listo? Listo Haga todo lo mejor que pueda Aprenda lo más que pueda Porque eso es lo que le va a servir A usted para más adelante Y yo la espero Ya cuando termine todo El nombre del padre El hijo El ángel de la guarda La cuide Y mucho cuidado Gracias En este momento Que hay tanta violencia Preferimos que los hijos Estén lo más cerca De la casa que se puede Bueno Chicos Buenas tardes Buenas tardes El día de hoy No vamos a hacer una clase Convencional Como la que siempre hacemos Que hacemos pues Como el paso a paso De algún trabajo artístico De caricatura O de un animal O de un paisaje O de un retrato Sino que hoy Vamos a hacer un proyecto Para un mural Que vamos a hacer en la institución Les voy a contar un poquito Pues como de donde salió La idea del proyecto María José Y Jessica Marcela Que no está hoy aquí Me acompañaron Hace más o menos Dos meses Estas dos talleres Hacen parte de un programa Que tiene el municipio Que se llama Democratización El programa consiste Básicamente En llevar la cultura A todos los escenarios Del municipio Es decir De centralizar estos procesos Que no se realicen solo En las sedes principales De la Casa de la Cultura Sino que más personas Puedan acceder a ellos Sin asumir Lo que sería El costo de un pasaje Sin asumir Ningún valor económico Porque son talleres Completamente gratuitos Y me parece Que tiene un impacto Muy muy positivo Porque le brinda A estos muchachos Otros espacios Para invertir Su tiempo libre Para aprender Para nutrirse De otras experiencias Y con la facilidad De que no se tienen Que desplazar Sino que el taller Va hacia donde ellos están Estamos en casi Todas las veredas Del municipio Con cobertura En muchos programas Nada más aquí En la institución Hay programas De música De danza De artes plásticas En este momento Está en proyecto De conformación Una banda sinfónica Tenemos banda Música marcial Estos programas Se apoyan Con instrumentos Con materiales Y muy bueno Acceden los muchachos A un montón De experiencias Que de otra manera A las que de otra manera No tendrían acceso Música Música Me parece como interesante Porque nos ayudan A crecer como personas Y teniendo varios conocimientos Más de los que ya tenemos En los horarios educativos Y también es agradable Porque Porque ya No tenemos que Salir del colegio O en fines de semana Salir a A Río Negro Para recibir las clases Sino que las podemos Recibir en un En un horario Muy bueno Para nosotros Los estudiantes Música Nosotros los estudiantes Tendríamos que Para llegar a estar Río Negro Caminando Nos gastaríamos Una hora Y también En la parte De los pasajes Nos gastaríamos También mil pesos De ida y de venida Entonces Nos saldría muy 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 claro Para nosotros Que todavía No tenemos De dónde recibir El efectivo También En la En la parte De seguridad Nuestros padres Tampoco nos dejan Bajar mucho A Río Negro Porque nos tocaría Ir solos Porque ellos Trabajan O tienen que cumplir Con varias tareas En el hogar Entonces No nos pueden acompañar También porque De pronto Los horarios Son muy extendidos Y nos tocaría Llegar muy tarde A la casa Y también Es muy peligroso Pues el programa De gobierno Reunido con más futuro Dice que Aprovechar los espacios Para que estos jóvenes Adquieran una destreza Artística En este momento Me acompañan Jóvenes de varias edades Que hacen parte De la banda sinfónica Que es un proceso Renovado Un proceso Que lleva muchos logros En el primer año Que ha estado Bajo la dirección Del director Edgar Ramírez Los otros espacios Como es pintura Técnica en baile Guitarra Piano Han tenido Muy buenos logros Tenemos casi 200 estudiantes O usuarios Que hacen Que la cultura Tenga relevancia Y cada uno De ellos Ha obtenido Una destreza increíble En cada una de las modalidades Mencionadas Pues la cultura En Río Negro Viene del proceso Porque así la alcaldía Lo pide Para poder que el proceso Haga importancia A la hora de la fiesta Cuando hay una celebración Tenemos que sacar Artistas Bien preparados Bien dotados De ese arte Que aquí se aprende Al finalizar Este periodo De mandato De nuestro alcalde El doctor Hernán Ospina Sepúlveda La dirección Operativa De cultura Aspira Entregar Al municipio De Río Negro Un número De ciudadanos Que desde la formación Artística Y cultural Puedan ayudar A transformar El territorio Es decir Ampliar Y construir Tejido social En una sociedad Que cada vez Más individualista Cada vez Más violenta Pero que A decir De los expertos Tiene que ser Con esta mirada De las artes Que podemos Empezar A tener Unos escenarios Mínimos De convivencia Pacífica El arte Llevado a la calle El arte Llevado A las diferentes Latitudes Tendrá que ser Un agente Transformador De estas Realidades Dramáticamente Dolorosas Por eso El señor Alcalde Es enfático En decir Que a nosotros No nos interesa El virtuosismo Si llega Si llega Bienvenido Pero no es La medalla No es El primer puesto No es Ese tipo De competencias Es más bien El escenario Social Construido a través De una democratización Del arte El que nos permite Avisorar El territorio Que todos queremos Y soñamos El compromiso Con la cultura Y con los ciudadanos Y ciudadanas De este lindo territorio En cumplimiento De la sublínea 7 De la línea 2 De Río Negro Integral Venimos desarrollando Nuestros propósitos Nuestras metas Que han sido alcanzadas Río Negro Hoy hace Una gran inversión En el tema Cultural Como lo dice Uno de nuestros programas En la promoción De la cultura En la promoción De esa expresión Artística De todos nuestros Ciudadanos Y ciudadanas Río Negro Creo que Después de Medellín Es el municipio Que tiene 49 promotores Culturales En las diferentes áreas En las diferentes Expresiones Esta semana Entregamos Instrumentos En la vereda Cuchillas de San José Por alrededor De 140 millones De pesos De esa propuesta Que tenemos A nivel Misional De que Río Negro En el 2015 Sea una Ciudad musical Yo creo que Vamos a lograr El objetivo Hoy tenemos Alrededor de 2.340 Niños En procesos De iniciación Musical De formación Musical De integrantes Ya en las bandas Sinfónicas Como Se hizo Esta semana En la entrega De instrumentos En la vereda San José De las cuchillas Para promocionar La cultura Y la música A través de la generación De oportunidades Y de poder reducir Esa brecha De la inequidad Yo creo que La paz se construye Reduciendo Esa brecha De la inequidad Generando oportunidades A nuestros niños Jóvenes A niñas Y jovencitas Para que Tengan una oportunidad Más De lograr Construir Su proyecto De vida A través De la cultura A través Del arte A través De la música Promedios y logística Cooperativa de ahorro Y crédito Pio 12 De Cocorna Limitada En su presente Y en su futuro Arte más color Publicidad Litografía Calidad Y buen servicio Teléfono 566 08 97 314 679 0615 Desde Río Negro Atendemos A todo el oriente Antioqueño Arte más color Publicidad Confiar Es ahorro Y crédito Con solidaridad Para el bien vivir Porque el futuro Es confiar Vigilada Superintendencia Financiera De Colombia La Fundación Fasor En el Retiro No descansa En fortalecer Factores protectores Para la niñez Te invitamos A sumar voluntades Y contribuir Para vislumbrar Un mundo más justo Y con igualdad De oportunidades Con su apoyo Podremos multiplicar Los almuerzos Entregados A nuestra niñez Campesina Fasor Compromete Toda su capacidad Y experiencia Apoyarnos Vale la pena En Cogranada Nos gusta Apoyar A los microempresarios Gracias al apoyo Y a la ayuda Que hemos recibido De la cooperativa Cogranada Nos dieron la oportunidad De tener nuestro propio negocio Y mi esposo Él es el que se encarga A hacer los productos Y yo a venderlos De local en local Vigilado Super Solidaria Inscrita a Fogacop ¡Ven y disfruta la experiencia De vivir en un paraíso Con Sheila's Place! Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis Co. San Luis Más cerca A su sueño Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Fusoan Solidarios por la paz Y el desarrollo Hace 50 años Nacimos para crecer Con nuestros asociados Cooperativa León 13 Limitada De Guatapé Cooperativa de Ahorro y Crédito Creafam Ahora somos Más de 38 mil asociados Creafam El progreso Está contigo Promedios y Logística Promedios y Logística Oriente Solidario Con el patrocinio de Fusoan Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Y sus cooperativas asociadas Desde hace 10 años El corregimiento doradal Del municipio de Puerto Triunfo Tiene en su localidad Una institución que coopera Para que sus habitantes Estén más cerca A sus sueños Hoy estamos de fiesta Celebrando la confianza De toda esta comunidad Deposita de la Cooperativa De Cobo San Luis Agradecemos muy especialmente A toda la comunidad De Doradal Por el acompañamiento Por haber abierto las puertas A la Cooperativa De Cobo San Luis Llevamos 10 años Acompañando A la comunidad Y ellos Acompañando el trabajo De esta cooperativa Vamos a continuar Muchas felicitaciones Es un logro muy grande Para toda la comunidad De tener una empresa De cooperativismo Y que nos apoya a todos Para crecer En lo económico Y ahora gracias a la cooperativa Que nos apoya En lo social En lo económico Vamos hacia arriba Y mucho más también Ahora que estamos contando Con el turismo Con una cena Expresiones artísticas Y mucha emotividad Los asociados De Cobo San Luis Celebraron estos 10 años Agradeciendo la presencia De la cooperativa Y comprometidos A seguir creciendo De su mano Cuando uno está cumpliendo 10 años Y es decir Muchas gracias Muchas gracias Porque hace unos años Atrás Intentábamos entrar Y no es fácil Abrir nuestros corazones No es fácil Abrir Nuestros espacios Para que entre Una entidad Que no conocemos mucho Agradecemos mucho Porque poco a poco Ustedes fueron dando Paso, paso, paso Hasta que dejaron Que Cobo San Luis Entrar a sus vidas A sus familias Porque no a la casa De cada uno de ustedes Porque entramos Mejorando la propiedad Entramos cumpliendo Sueños de ustedes Somos más que cifras Y excedentes Somos Solidaridad Pues ahora no sean 10 sino 100 Y ahora ya hay Para adelante Mucho más Oriente Solidario Con el patrocinio De Fusoan Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Y sus cooperativas Asociadas Promedios y Logística Promedios y Logística La región cuenta Con el auspicio de Promedios y Logística Hola yo soy Juan José Gil Bravo Pertenezco Pertenezco a la banda Sinfónica Infantil Del municipio del Retiro Yo toco la flauta Traversa Y para mi esto Ha significado Un logro muy grande Porque esto es lo que Yo pienso hacer En mi vida Y esto es todo Para mi El municipio del Retiro Además de ser Cuna de la Libertad Se ha caracterizado Por el surgimiento De grandes talentos Musicales Como este joven Compositor Quien dedica su tiempo A estudiar Y transmitir Su conocimiento Por medio de sus obras Y la formación Del relevo generacional De la banda de música De este municipio Sueños Porque los niños Empiezan con la ilusión De tocar Y ellos empiezan A pensar Que va a ser de mi Yo quiero tocar En la banda Quiero ser alguien En la vida Entonces Y cada movimiento Tiene temáticas Paisas O colombianas O también Que tiene que ver Con sueños Por ejemplo Larriero Larriero fue una persona Que transportó La comida De Antioquia Al eje cafetero Cierto Que fue una persona Es una clave Para el progreso De Antioquia Después tenemos otro Que se llama Sombrero volteado Que evoca La gente Que teje Los sombreros Conjuntamente Ahí tenemos Otro movimiento Que se llama Hormiguita arriera Por eso mismo Ellos conjuntamente Recogen el alimento Las hormigas Para el bien común Así se trabaja Con la banda Este ensamble Todo el mundo Tiene que ir Para el mismo lado Para poder que funcione Esta es la hormiguita arriera Y el último Se llama vuelo Que es una temática De dejar Dejar que los niños Piensen Y que hagan con su instrumento Pues maravillas Y que para un futuro Ellos sean grandes músicos Y grandes personas Creo que con esto Los muchachos Han empezado A desarrollar Su capacidad auditiva Para tocar un instrumento Creo que es mejor Tener un instrumento Que tener un arma Y que más que Ellos ahora Están formando Su futuro Un mañana Con la música Ojalá que muchos niños Pudieran integrarse A la banda Tocar un instrumento No solamente la trompeta Una guitarra Cualquier instrumento O cualquier arte Que puedan hacer los niños Estar pensando en eso En sacarlos De tanta monotonía De tanta cosa Que en este momento No les está aportando Para nada Me lleno de mucho orgullo Pues Y este es un gran trabajo Este trabajo es muy ardo Porque los niños Digamos Es el trabajo más difícil La iniciación musical De ellos De esto Depende Lo que sea Más adelante Digamos La banda Por decir así Entonces para mí Significa pues Mucho Uno va a ser parte De la formación De músicos De un municipio Y más como el Retiro Que ha tenido Tradición musical Toda la vida Entonces Es un gran orgullo Tener la banda infantil Del municipio del Retiro La región cuenta Con el auspicio De Promedios y Logística De una mañana De un municipio De un municipio De la mañana De una mañana Te em breguel Y te empegue Y te empegue De un municipio De un municipio De una mañana Promedios y Logística Promedios y Logística